Seguimos hablando de Wikileaks porque su fundador, Julian Assange, deses más cara al espionaje y las amenazas virtuales en su libro basado en sus programas en RT. El periodista revela en una entrevista a nuestro canal que Facebook es un medio de seguimiento con el que la inteligencia no podría ni soñar y que esa es la razón por la que Estados Unidos no espía a individuos concretos sino a todo el mundo de forma global. Lo que ha pasado durante los últimos 10 años es que el coste de intercepción de datos de todos los individuos ha sido mucho más bajo que el de elegir a individuos particulares para espiarles. La alternativa utópica es intentar ganar la independencia para Internet, declarar la independencia para el resto del mundo. Y esto es bastante importante. Si piensan qué es la civilización humana, qué es lo que la hace humana y civilizada, eso es nuestro conocimiento compartido sobre cómo el mundo funciona, cómo nos tratamos, cómo tratamos al ambiente, qué instituciones son corruptas y cuáles son buenas, además de cuál es la manera menos tonta de hacer las cosas. Y este conocimiento intelectual es algo que plasmamos en Internet. Así que si podemos intentar separar Internet de la cruel naturaleza de los estados y sus aliados, ahí creo que podremos tener esperanzas para llegar a ser una civilización global. Si por otro lado los dioses de la seguridad, los que controlan las armas, son capaces de tomar el control sobre nuestras vidas intelectuales, el control sobre todos los medios con los cuales nos comunicamos, a partir de ahí está claro que se podrá ver lo terribles que serán las consecuencias. Si ocurre en un país, ocurrirá en todos a la vez. De hecho, ya está ocurriendo en todas las naciones si hablamos del espionaje, porque cada nación envuelve a su pueblo con la infraestructura de Internet. Google y Facebook, que se iniciaron predominantemente como un servicio al público, también han desarrollado proyectos para el servicio de la inteligencia de Estados Unidos. Facebook es una fuente de datos que los espías solo podían imaginar en sus sueños. Después de pasar casi medio año encerrado en la Embajada Ecuatoriana en Londres, el fundador de Wikileaks presenta a Internet como una amenaza a la humanidad. ¿Se puede hacer frente al control y la vigilancia en la red? Si podemos intentar separar Internet de la cruel naturaleza de los estados y sus aliados, ahí creo que podremos tener esperanzas para llegar a ser una civilización global. Toda la verdad sobre las guerras virtuales en una entrevista de Julian Assange a RT.